Teatro, 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 te El marido que te tengo, no te lo puedo intentar Se me sale la guapita, yo no lo puedo escritar Llegándose, no voy para marcaré, no voy para marcaré Llegándose, 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 no voy para marcaré De alto cielo voy para Macané, y volviendo voy para Mayaní. De alto cielo voy para Macané, y volviendo voy para Mayaní. De alto cielo voy para Macané, y volviendo voy para Mayaní. Dime pa' que no voy pa' que ya me quiero sentar En aquel tronco un fideón que así no puedo llenar De alto cielo voy pa' que ayer se quita pa' que no voy pa' que ayer De alto cielo voy pa' que ayer se quita pa' que no voy pa' que ayer De alto cielo voy pa' que ayer se quita pa' que no voy pa' que ayer se quita pa' que no voy pa' que ayer se quita pa' que no voy pa' que ayer se quita pa' que no voy pa' que ayer se quita pa' que no voy pa' que ayer se quita pa' que no voy pa' que ayer se quita pa' que no voy pa' que ayer se quita pa' que no voy pa' que ayer se quita pa' que no voy pa' que ayer se quita pa' que no voy pa' que ayer se quita pa' que no voy pa' que ayer se quita pa' que no voy pa' que ayer se quita pa' que no voy pa' que ayer se quita pa' que no voy pa' que ayer se quita pa' que no voy pa' que ayer se quita pa' que no voy pa' que ayer se quita pa' que ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!